Hasta la madre no mentaba la serenaga, qué cosa vamos a hacer, nos tratan como delincuentes. La bolsa que llevaba de juguete me lo han quitado, se lo han echado al serenago, esos son rateros, no son serenagos. Este alcalde es bien malo, parece delincuente, no respeta a la tercera edad. A todos nos han tratado como animales, señoras nos han tratado como borregos, nosotros que somos. No, apestamos porque nos tratan así, a ver. Cuando llegaron los serenagos, ustedes han estado durmiendo. Sí, nosotros nos hemos amanecido para si quiere, como Adán Acevedo tiene todo y no lo bota, y esa es calle principal y nosotros que somos de la tercera edad nos tratan como animales. Ustedes solamente trabajan los domingos, ¿no? Los domingos nada más, señoras, no nos quieren, otros días no nos dejan, nosotros no tenemos ni para comer, hijo, pero nos tratan. ¿Usted vende cofetos? Sí, yo. ¿Nada le han dicho? ¿Le han quitado todo? Sí, todos como animales entraron, han robado todo. Ahora, ¿no le, usted ha hecho algo por recuperar quizás? ¿Qué voy a recuperar cuando la cangneta se va ahí mismo? A ver, dígame. Ahí mismo nos quitan. ¿No le han dicho dónde? ¿Han podido ir a recuperar su mercadería? ¿No pueden ir a recuperarla? Ya se lo habrán llevado, si son, todos los animales son, todos los serenagos son como delincuentes porque no respetan con palo, con todo. ¿No le han dejado un papel, alguna notificación del tema? ¿Papel? Nada, 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 nada. ¿Nada lo hizo? Todos nos han quitado, sí. ¿Nada lo hizo? Todos nos han quitado, sí, sí, todos. Usted viera cómo han entrado. ¿Qué pasó? Cuéntenos, ¿qué pasó? Han entrado como delincuentes, nos han quitado todo, no respetaban a nadie, a la señora lo han arrastrado en el suelo, sí. Señor, nosotros no tenemos ni para comer y nos quitan todo. Ese alcalde es un delincuente, él no es una persona que seguro no tiene madre para que nos defiendan. Bueno, Domingo, usted tampoco no tiene ni dónde ir a denunciar. Ay, ¿cómo vamos a denunciar? Es un domingo, señor. Es el único sistema. Su brazo ahora se ha quedado dañado, va a ir al medio. No tenemos, no tenemos, señor. Los días que no trabajamos, tenemos que apilar castigo. Viajando, gastando nuestra casa. Realmente, nosotros somos gente pobre, claro. A mí me han fracturado la mano, todo. Le digo a esta tabla, tengo que operar a mí, mi brazo, y después... ¿Cómo pasó justamente esto? Nosotros prácticamente dormimos toda la noche. Y llegó, no nos dijo nada, de repente llegó como un toro salvaje. Me ha botado el aire y mira cómo me he fracturado. ¿Ahora qué me reconoce? A ver, yo no puedo ni trabajar. ¿Cómo voy a salir a vender, pagar mi dedo a la que hay sacado de mi merca? Y que así no puedo ni trabajar. No hay ni respeto, nada. Estaba jalando mi canasta y yo me he puesto a pelear con ellos. Nada, me estaba jalando mi canasta y me ha caído remate. Y una serenaja viene y me ha golpeado la cabeza. No es justo, pues. Por lo menos debe pedir permiso, señorita o señora, lo que sea, retírense. ¿Qué le dicen o qué le piden al alcalde ustedes ahora? ¿Qué le dicen o qué le piden? Así hay muchas mujeres, también, madres solteras que tienen que llevar pan a su casa. Señor, por favor, le ruego al alcalde. Cuando él hizo su campaña, ¿cómo nos rogaba? Voten, voten por nosotros. Vamos a apoyar a los ambulantes, nos dejan regalando sus mandiles, sus foforitos. Y que, mira, ¿cómo nos pagan así? Preferíamos votar por el señor Cano, para ayudar a la gente. El señor alcalde no es gente, están con los ricos. Ni siquiera nos dice, o sea, señor, déjale trabajar, nada. Por favor, señora Lucy Reyes Agüero.